Música Vieron que subió el combustible Iba a dejar la negatividad Menos mal, eso mismo iba a decir yo Yo no quiero hablar de eso porque no me gustan decir malas palabras No, 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 para Es una cosa que a mi me preocupa Fíjate que el petróleo baja en todo el mundo Menos aquí Porque, ojo, no tiene la culpa tabaré Tabaré baja que no tiene nada que ver con esto Explícame vos por qué acá no Claro Bajó hasta en la Arabia en Audita Y acá no sigue dándole ancap con el hacha en la nuca Saudita Saudita, primero, Arabia Saudita Y segundo Ya sé, vos estás hablando del asunto del Golfo que empezó ahí No me hable con el asunto del Golfo, te ataca con el asunto del Golfo Con ese Jalame Hussein, ¿cómo se llama? Sadam 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 Salame no, Sadam Bueno, lo mismo, Salam Hussein ¿Qué tiene contra nosotros ese señor? ¿Por qué? ¿Qué tiene contra nosotros? ¿Pero por qué? Que ahora le está haciendo la guerra a los kurdos ¿Y después qué se lo va a hacer? ¿A los alcohólicos anónimos? ¿Qué hay? ¿Eh? Mirá vos lo que le hizo Le dio un pobre Un infausto Le dio al pobre Kennedy Infarto 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 ¿A Kennedy? No, Kennedy Bush No, a mí no A él le dio Jorge Bush Papá Vamos que mamá te llama Pará, pará No vengas sin interrumpir No vengas Hola Hola Ya estábamos hablando Llegó una flor Muchas gracias Ya le dije a los muchachos que me iba más temprano No, gracias Porque quiero ver de Caledro, ¿no? Y que festeja los 700 años 700 programas Ojalá que sigan los 700 años Es la misma 700 programas, 700 años Y después me quedo en el canal 10 para ver la película de la noche Ah, sí La esa del ladrón que lo agarró de nochecita, viste ¿Qué? Al ladrón que lo agarró de nochecita Claro ¿Cuál del ladrón que lo agarró de nochecita? El preso de medianoche No Expreso ¿Cómo? Expreso Que ya lo soltaron Expreso de medianoche es el título de la película Yo la veo la película Y hoy yo, ¿usted cómo andan las cosas del arte? obe Niña No, no trajo ningún poema especialmente para mí Ay, sí, preparé uno con toda mi sensibilidad La pea La princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? Sus suspiros escapan de su boca de fresa Que ha perdido la risa Que ha perdido el color La princesa está triste en su silla de oro Y está mudo el teclado de su clave sonora Y en el piano o en un vaso, se desmaya una flor. La flor se desmayó cuando la escuchó a él. Desde los tiempos de Paquito Busto que no me veía tanto. La escucho, con esa flema, que dice... Me da ganas de casarme con ella. ¿De casarte con ella? Ah, está romantiquísimo. Mirá vos, de casarte con ella. Lo que pasa es que vos sos muy proclive a oír el canto de las sirenas. Eso es lo que te pasa. A oír el canto de las sirenas. ¿Qué son esas? Sabéis bien lo que son las sirenas, ¿no? No, pero yo soy idiota. ¿Cómo anda la coronaria? ¿Cómo andan los patrulleros? Ese tipo de sirenas, no. Yo te hablaba de las sirenas mitológicas. Claro. Bueno, son mitológicas. Mitológicas. Sirenas japonesas. Son las nuevas sirenas. No. Ay, Dios. No, no. Decime una cosa. Vos nunca oíste hablar de las sirenas que están en el mar. Nunca oíste hablar de esas... Que son medio cuerpo mujer, mitad mujer y mitad pescado. No. Yo tengo una entera que mi suegra que es un bagre. Una transbiota, ¿eh? Una transbiota, yo... Me haces acordar mucho a mi hermano. Me haces acordar a mi hermano. ¿Qué tiene de mi hermano? Claro. Sí, como él. Bueno, bueno. Ya me... No es... No es... ¿Sí? Realmente, te voy a explicar. No es exactamente un hermano. Es un hermano putativo. ¿Aceptás una crítica? ¿Qué me parece? Sí. Acágame a esa de ahí. Es horrible, es horrible, es horrible hablar como hablas vos. Porque tu hermano podrá hacer lo que quiera, pero vos como hermano, porque eso debe ser un problema de educación, culpa de tus padres, un problema grandular. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Las glándulas. No acabas de decirle, ¿qué crees que te lo repitan? Mi hermano es muy sano, no tiene nada, ningún órgano, ninguna glándula. Bueno, tiene un... Un defecto tiene, ¿no? ¿Un defecto? Un defecto... ¡No, jugaba la muñeca! Tiene un defecto congénito. No, lo que quiera. Se nació con un defecto porque es cojo. Le falta ser hinche nacional nomás. ¿Eh? No pasa, sí. A vos le tendré por la palabra. Y vos sabés que él, cuando yo le cuento lo de la odisea por primera vez, de la emoción de escuchar el cuento, se le rajó el báculo. ¿Podés creer? ¿Podés creer? ¿A quién le vas a hacer creer eso? ¿De qué? Se nació con el báculo rajado. ¿Qué? ¿Sabés una cosa? ¿La cosa? No, no, no. Le voy a decir una cosa. Usted, usted es un insolente. Un insolente. Le estoy contando una cosa muy buena, es un insolente. Y le voy a decir algo que nunca me atreví a decirle. Usted es un belitre. Pero algo peor, le voy a insultar, que hasta ahora yo me he mantenido muy bien. Pero usted me saca las casillas. Usted es un vergante. ¡Ah, qué! Yo con esto por la noticia. Esa mi novia lo sabe antes que usted. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Tengo que actuar. No sé qué chiste podré contar hoy. Renato, Renato. ¡Mi libretista de mi vida! Bien, bien. ¿Cuál es el chiste? Tengo el chiste notable, el chiste. Cuando saques de cien y lo digas. Y si lo decís como vos sabés decirlo, va a ser un éxito. ¿El chiste? Sí. ¿Un buen chiste es? Sí, sí, sí. Esta noche matamos en el show. Bien, adelante. A ver cuál es el chiste. Es un señor. Un señor. Un amigo mío. Ajá. Que viene por la vereda y ve una casa de antigüedades. Ajá. No, perdón, 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 perdón. No, no, no. Perdóname, pero es que me cancela. Sí, pero no, 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 no. No, no lo entendí el chiste. No entiendo. No entiendo. Llega, no entiendo el chiste. Ajá. Claro, sí, yo te lo debo haber contado apurado. Sí, sí, por favor que el señor... Sí, amigo mío, es mi amigo. Amigo, sí. Viene por la calle, por la vereda, y ve una casa de antigüedades. ¡Antigüedades! Antigüedades. Entra y le pregunta al señor que está ahí, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué antigüedades? ¿Qué hay de nuevo? No entiendo, no entiendo. No, es de antigüedades. Antigüedades, ¿qué hay de nuevo? Entiendo, no entiendo, no, no, no. ¿Cómo no entiendes? ¿Eh? Oíme bien. Amigo mío, acá. Perdón. Toma el pizarrón y la pizarrón. Sí, justo a mí, que no sé dibujar algo. Amigo mío. Amigo tuyo. Ese es el amigo tuyo. Amigo mío, acá. Ese es el amigo tuyo. ¿Cuál es el que me toma? Acá, acá, acá. Amigo mío. Amigo tuyo. Ese es el amigo tuyo. Calle. La calle, sí. Casa de antigüedades. La casa, sí. Ni pedrán, ni chasera. Y viene caminando por la calle. Sí. Entra a la casa de antigüedades. Y cuando lo atienden, este, mi amigo, le dice, ¿qué hay de nuevo? No, 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 no. Te voy a matar. Te voy a matar. Ayúdame la cosa. Te voy a matar. Te voy a matar. Ayúdame la cosa. Ayúdame. No entiendo. Ahora le pongo la saca. Échame. Viene, mi amigo. Oí, Renato, es amigo mío. viene caminando por ahí por la calle y que ve acá semejante casa de antigüedades además la puerta dice antigüedades entra, no dice ni buenos días ni buenas tardes y que pregunta que hay de nuevo ya lo entendí lo entendí, claro él pregunta que hay de nuevo y ahí le contentan que ahora han impuesto el IVA Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches es para mí un placer nuevamente estar aquí con este programa junto a mi querido amigo Messier de la Brocherie ¿Cómo está usted? Jean Paul Bien Bien Messier Le publico de Guayén Bonsoir tú Bien Bueno, hoy en nuestro programa en estas noches curtas tenemos que decir que tenemos una sorpresa unos invitados muy especiales que usted nos ha traído ¿verdad? Tres especiales Es un grupo tres especiales No, tres No, no, no ¿Cómo se dice muy en español? Muy, muy especial Muy especial, claro Entonces aquí tenemos, repito un grupo hermoso que además se van a actuar ahora en estos días aquí en Montevideo que es el grupo Moserade que es el grupo Moserade Exactamente Moserade Me gustaría que usted nos presentara ¿Cómo no? ¿Cómo no? El grupo Moserade que acaban de llegar de España son Javier, Ana, Iñaki, Isaskun y Roberto Este debe ser extranjero porque se llama Roberto Bueno, muy bien Además tenemos como siempre la valiosa colaboración en el piano del maestro Petit Cochon que los va a acompañar La vocalización a la manera grupal es decir, los grupos vocales se forman cuando son más de uno Ah, claro Cuando es uno solo generalmente, no solo en la Francia sino en todos los países del mundo se le dice solista No sé cómo se dice en español Solista Luego se agrega una otra persona Es un sapel duo Si son duos ¿Qué quiere decir que son dos? Dos Ah, ya está Va comprendiendo Van agregando Van agregando Y después vienen más Por ejemplo Tres Claro Se forma la pareja Entonces de pronto la pareja a ella le dice ¿Qué te parece si invitamos a una amiga? Ya son tres Entonces Claro Ahí es una especie de que en francés en francés Dice menage a trois Menage a trois Entonces Entonces él de pronto le dice Bueno, ya está bien pero yo tengo un amigo también que es Ya son cuatro Cuatro Viene el cuarteto Después se agrega la amiga trae otra El amigo trae otra Entonces ya no es ni cuarteto ni quinteto Es el relajo Yo los conocía ellos en Madrid Porque yo representaba un dúo famoso que cantaba en España El dúo Gilipollas Que este Que sí Fueron famosos en toda España Todavía hay muchos Hay muchos Y este ¿Cuántos discos llevan ya grabados en una serie, no? Pues uno por año veinticuatro veinticinco Lo han preso ¿Los venden ustedes o alguien? Los domingos vayan vosotros a vender Ah, entre semana Por ejemplo Se llevan veinticinco años veinticinco discos grababan antes de juntarse No, pero hubo años dobles Ah, hubo años que Dos Claro Claro, a veces uno llega a dos Hay discos de niños Hay discos de navidad Hay discos de Ah, hay discos de pasta Hay discos de Compact ¿Cómo hacen los discos? Sí, ellos son muy difíciles Y nos hacen una cosa redonda ¿Cómo van a hacer discos? Es importante Yo pregunto Sí, usted pregunta Usted también ha bastante Claro El primer simple que grabaron tenía de un lado amor de hombre Amor de hombre Y del otro lado ¿Cómo duele? Es importante Perdón Fue Ese, ese, ese Es, digamos Uno de los grandes éxitos Fue grabado en cuarenta y cinco setenta y ocho setenta y tres No, setenta y ocho Ya, sí Ah, bien Les digo Fue un éxito tan grande que Almodóvar está por hacer una película con eso Bueno, muy bien Yo les voy a pedir maestro si es posible aunque sea ese tema que es tan, tan conocido y tan querido por todos Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego Mi paz Nosotros aquí, señoras, señores continuemos con este programa Este es un programa de disco presentado por Alasol Disque es su disco Pidan los discos que usted quiera y con mucho gusto complacemos Seguimos aquí en nuestro programa Vamos a ver Hola, sí, hola 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 ¿Quién habla? Él y yo ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Pero quién habla, por favor? Parrota Parrota ¿Qué Parrota? El que ganó la pelota Menos mal La tapita Perdóneme, señor Usted vio que no se llama siempre ¿Usted a qué se dedica? Porque usted va a una actividad tendrá una actividad tiene tiempo para escuchar radio y eso pero no sé ¿Qué hace usted? Sí, este ¿Qué hace usted? ¿Eh? A mí me pregunta A usted le pregunta ¿A qué se dedica? ¿Tiene algún trabajo en especial? Sí ¿Qué hace? Vivo de las equivocaciones a gente ¿Ah, vive de las equivocaciones ajenas? Sí ¿Y qué es eso? Perdóneme, no entiendo ¿Por qué? Fabrico Borra La goma de borrar Ah, fabrica gomas de borrar Claro Sí, está bien A veces uno se equivoca Hasta en la forma de hablar lo puede borrar y decirlo Está bien, está bien Me lo dio usted y ahora me toma el pelo Sí, sí, sí Va a tener 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 bueno, pero usted me llamaba por algo va a pedirme algo que con mucho gusto lo puede complacer ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Que le diga una cosa ¿Qué? Que no se la digo a nadie No, no, diga Porque las cosas tristes hay que guardarlas Me imagino ¿Se la digo? A ver, diga, diga usted Estuve con un pie en el cajón Anaflauto con el pie ¿Enfermedad o accidente? No, lustrada de zapato Ya Señor me llama supongo para pedir ¿Sabes que estamos por terminar el año, no? Es verdad, es verdad Estamos llegando ya al final del 86 Yo estoy deseando que llegue el 87 ¿Por qué? Porque me prometieron un empleo en Antel Ah, en Antel Sí Ah, bueno, muy bien ¿Qué piensas hacer en Antel? Importante ¿Por qué importante? Quiero cuando se jubile a que da la hora voy yo ¿A usted lo van a poner para dar la hora? ¿Para decir la hora? Bueno, espero que esté bien despierto en esa oportunidad, ¿no? ¿Le puedo pedir un disco? Un disco Sí, como no, con mucho gusto Vamos a ver Diga usted lo que quiere ¿Quiere cuartito azul? ¿Cómo dice? ¿Cuartito azul? ¿Si tengo cuartito azul? Sí Sí, tengo cuartito azul Sí No es muy triste ¿Por qué no lo pinta de blanco que después usted le pone los colores que quiera? Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Qué barbaridad No, no, no A cada llaman cada personaje Nosotros aquí continuamos señores, señores Hola, sí se viene mañana mañana de noche a casa y pasamos la noche buena ¿Mañana? Sí Pero perdóneme mañana no es noche buena ¿Eh? Que mañana no es noche buena Usted venga a casa y va a ver que va a ser buenísima la noche No, no ¡Ahora! A la noche A la noche Gracias por ver el video. 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 No, tampoco quiero que me agarre... ¿El malacara se lo puede agarrar? No, no quiero, no le empresto ningún caballo. ¿Y quién lo quiere prestado? Yo digo así, se lo puedo agarrar porque se le escaparon del corral. No, no, no. Ese es el gaúl. Esa no, no. No, no, esa ya no quiere. Debe a buscar el aeropuerto, estoy buscando el aeropuerto, pero tengo... ¡Uy, miren lo que encontré acá! Día sin huellas, ¿se acuerda? Oh, clásico. Clásico. Raymilla. ¿A usted le gusta Raymilla? ¿A quién le digo que me gusta? Que Raymilla no le gusta. Pero a mí vino... ¡Tía sin huellas vino, va! Aquella del borracho... ¿Quién sabe todo lo que banquea ahí afuera? Bueno, es un problema suyo ahí afuera, pero yo digo acá adentro... Fíjense, tía sin huellas, cuando Raymilla... La fíjense, la de... ¿Qué tomaba? Sí, que veía araña por todos lados. Bueno, llega... Y ratones. Llega borracho, entra a la casa del comedor y se encuentra... ¿Algún pedo? Un espejo. Y se mide y dice... ¿Quién es usted? ¿Qué hace acá vos en mi casa? ¿Qué está? ¿Por qué no me contestás? Respondeme, te estoy diciendo, conténtame. ¿Vos? No me... No, no me indiques con el dedo, ¿eh? Mirá que te voy a romper, me a trompar, te voy a matar a vos. Contéstame, ¿qué hace acá en mi casa? Decime algo, hablá. No me contestás, te voy a matar un patrón ahí. ¡Pah! Y le pega el espejo, rompe. ¡Crabaja el espejo! Y dice... Uy, pero rámenlo, no sabía que usabas lente. Hoy que está bastante... No, esta no, esta no. La verdad, la encontré, qué linda. Aeropuerto. La primera es esta, ¿eh? Porque hubieron varios aeropuertos, ¿vio? De los 75. Esta es aeropuerto. Con... Miren qué lento. Tim Martin. ¿Eh? Barro Lancaster. James Sieber. ¿Eh? Jack Lemmon. James Stewart. Y... Tito Gómez, cordobesito. Tito Gómez. Ah, no. No, no, no. Que Gómez era uno que... Tomás Gómez. Tomás Gómez. Tomás Gómez. Era el doctor. Oh, él me lo ubicó. El Inda. De aeropuerto. De todos los pasos en los aviones. No, no, nadie. Tomás Gómez. ¿Eh? 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 Los aviones acá de acá arriba se ve la gente como hormigas? Son hormigas, todavía no despegamos. ¿Se acuerdan de todo eso? De ahí nacieron todos estos tipos. No, pero estos son. Que ahí parten ellos con los aviones. Y entonces el avión anda volando. Que ahí va. ¿Por el avión anda volando? Sí. No, se acarretea también. Anda por Roma. A Roma. Y ve que ve a Roma y la gente en Roma. Y dice, mira allá. Allá está el coliseo romano. El coliseo romano. Después tenemos ahí el Sant'Angelo. Como es el costo. Está ahí también. Y está... Es la tía de él. Es mi tía. Y va y dice, mira allá. Mira, ya está. ¿Sabes qué? El Vaticano, el Vaticano. Qué grandote el Vaticano. Que había un judío. Y dice, ah, qué barro. Pensá que empezaron con un pesebre. Y sigue el avión volando. Y después va por Nápoles. El avión sigue la gira y va por Nápoles. Y va volando por Nápoles. Y el capitán dice, ahí está Nápoles. Vean Nápoles. Todos los pasajeros miran Nápoles. ¿Se acuerdan aquel dicho que dice, ver Nápoles y después de morir? Y dicen todos, sí, sí, sí. Bueno, peguen la última miradita porque nos despegó la... La... Se cae. Es primera secuela. No, pero está malito. Hay un momento que está en el aeropuerto de Kennedy. Sale el avión. Van todos los pasajeros. Que ahí va, y va Blanca. Este Dick Martins, el capitán del barco. De la barco, digo el avión. Y entonces sale el avión. Despega el avión. Y cuando despega el avión... Y el avión empieza a tomar altura, altura, altura. Y sigue, altura, altura. Cae más alto, más alto. Y ahí cuando va subiendo, 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 se empiezan a caer las cosas. Se caen las valijas, los cubiertos, los vasos, todo. Síguelo ahí, baila ahí. Y cuando de repente está bien alto, de repente pega una picada hacia abajo. Y ahí la gente se desespera, la mujer a los gritos. Trauma la gente. Se pega con los golpes a la cabeza. Se trauman todo el mundo. Y viene bajando el avión y de repente otra vez... Y vuelve otra vez a despegar. Sigue, sube. Sigue para arriba el avión. Sigue, sigue. Y cuando llega de arriba otra vez... Baja, otra vez, baja. Y ahí de repente se escucha la voz del capitán. Que dice, ¿qué le pareció? Se asustaron, ¿eh? Se estaba haciéndose el chistoso el capitán. Venga, venga. No, no. Ahora la escena... Ahora la grita. Es linda porque... Ahora la escena... Es un carro de Kitten. No. Y mira, usted hoy parece uno los pica piedra. Le diga. Mira. No es quien hable de pica piedra. Oye, Pedro, voy a decirte algo. La escena más linda es cuando hay una escena en que el avión sale de Beirú. Fíjese dónde nos ubicamos. Porque van secuencias de aeropuertos. Esta sale de Beirú. De Beirú. Entonces el avión va... Hay aeropuertos todavía de Beirú. Un Boeing 747... Lo rompieron. No, no, no. Un Boeing 747 de la Transmundo Airlines. Vuela. Y de repente, ahí a los 10 minutos, se escucha la voz llamando a la torre de control. La voz del comandante dice, ¡Atención! Aquí el comandante a torre de control de Beirú. A torre de control de Beirú. Estamos... Sí, lo escuchamos. ¿Qué pasa? Estamos siendo amenazados por terroristas armados que se proclaman marxistas, comunistas, maoístas, y etcétera, etcétera. Le dice el tipo, ¿no? Y entonces el otro dice, ¡Calma, calma, comandante! Ante todo, díganos el estado de los pasajeros. Bueno, por el momento, los tres pasajeros se encuentran bien. ¿Cómo, Astrid? Si el avión estaba lleno. ¿Y los demás? Los demás son todos secuestradores. ¡Cómo, Astrid! ¡Es muy! ¿Qué es lo lindo de la... No me digan que... Bueno, pero llévela, mire. Le va a gustar porque tiene muchas escenas de aviones. Le va a gustar. Porque es una película que usted buscaba de aeropuertos. En aeropuerto uno, tres, cuatro, cinco y seis. Lleva. ¿Eh? Vaya. Y la va a divertir. Amanda es piloto. Y anda con la cosa negra. ¿Vos sabés que yo creo que hay gente que... ¡No! Gracias, gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, en el mapa del Uruguay, como ustedes pueden ver, pero gran conmoción en todo el mundo. Hay grandes fallas sísmicas en todo el planeta, del lado de adelante y del lado de atrás. Hay temblores de adelante, rupturas de atrás. Ustedes vieron tornados y tifones en Bangladesh. En Chile, en toda la zona de Colo Colo, un movimiento sísmico grado cuatro. Bien. En nuestro país hubo una tormenta, pero pasó ya. Ahora tenemos buen tiempo, frío. Frío en la parte de abajo. Traten de ir calentando de a poco, porque este... Y en el campo sigue la sequía. Todas aquellas señoras que me escriben, consultando, para Kesman también, que me escribió una carta. Todas las mujeres que se dedican a la agricultura, que tienen el surco abierto, esperando para poder meter la semilla. Va a llover. Quédense tranquilas que va a llover y van a poder hacer las cosas con tiempo. El sol hoy estaba. Mañana no sabemos. Así que vamos a dejarlo donde está. Por el momento, nada más. Adelante ustedes, compañeros. Me encanta oler las flores. Son lindas porque tiene... Bien, vamos a ver. Entonces, este es donde nosotros lógicamente lo ve. Cuando un hombre viene, entonces se lo... Buenas. Ah, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda usted? Bueno, me... Vengo de la asociadora uruguaya de intérpretes. ¿Ah, si viene la intérpretes? Sí, porque tuve apretado entre la gente que hay, me sudé y todo esto. Sí, ya veo. Veo que además ha estado jugando al ajedrez. Sí, en eso está. Bueno, pues te me doy un poco... Quería venir antes, pero se me hizo tarde. ¿Por qué? Porque como tenía que ordeñar y mis cuatro hermanos no venían... ¿Cómo? ¿Cuatro hermanos perdoñó una vaca, Vanicito? ¿Cómo una vaca se ordeñó una persona sola con cuatro más? No, no, no. Cuatro hermanos me ayudan. ¿Cómo lo ayudan? Yo agarro la ubra y ellos cuatro levantan la vaca y la bajan. Levantan y bajan. Bueno, así, entre hermanos ayudan. Me ayudan para todo. Cuando tenemos que cambiar la lamparita y la luz también. ¿Cómo hacen? Yo me subo en la mesa y la agarro y ellos cuatro dan vuelta a la mesa. Qué bárbaro. Se ayudan entre ellos. Se ve que es una familia unida. Somos muy unidos. Su madre debe ser una simpática persona que ha dado a tus hijos. Eh, mi madre... Es linda, su madre. Gaseca de España. De España. ¿Cuándo nací usted? Yo nací el día menos pensado. ¿El día menos pensado? Cuando mi madre estaba embarazada en el pueblo, decían que tenía el producto bruto interno. ¡No lo me digas! Pero, ¿y su madre bien con usted? Bien, bien. No es una callega fortachona. Debe ser de aquellas antiguas que tenían mucho pecho. ¿Por qué la...? No, cuando se cazó tenía poco. Ah, ¿eh? ¿Y después? Después que yo nací, sí, empezó a desarrollar... ¿A qué se debió eso? Que yo en lugar de chupar, zoplaba. ¿De qué alegrón comienza? ¿En qué año vas o menos separado? Año 77, primer semana de agosto. Quiere decir que es de Leo. ¿A usted se asegura? Se lo dice, porque el astrólogo soy yo, pero él lo dice. No, no, claro. Entonces es de Leo que anda muy bien con Virgo. Se conjuga. Pobre de él, ¿no? Claro. Entonces él quiere decir que por lo tanto, estos van a seguir camino, y aquí, por lo que veo, usted quiere saber si esto va por seguir. Yo quiero ver si va a continuar o no. ¿Por qué? Que tiene un problema de él. No, lo que pasa es que si continúa, yo pienso grabarme todos los programas que salgan. Ah, ¿tiene una videocasetera? Me he comprado una videocasetera. Sí, sacó plata, la grande para la chapa. No, no, no tengo un peso. ¿Y cómo compró para comprar la videocas? Y para poderlo comprar tuvo que vender el televisor. ¿Qué está haciendo en un templo? ¿Horazán fuera de hora? ¿Horazán? ¿Y me prende la vela que cuesta un dineral? ¿Eh? Que no me ponga cara de compungido, no se amaga el ninito. Me reventó el limón, don Chabulo, en el picho. Sí. Peor que agarre una pedra, le reventa los dos limones que tienen acá al pecho. Lo que pasa es que le estaba rezando a Pai Baldomero. ¿A Pai Baldomero para qué? ¿Molestando a Pai Baldomero? No, molestando no. Le estaba rezando para que me dé fama, belleza y dinero. Tomás. Fama y belleza ya tengo. Me falta el dinero. ¿Y por qué le falta dinero? ¿Y por qué usted hace ocho meses que no me paga? Le voy a andar a usted. Nueve meses, por eso. No me nombre el dinero en el templo. Un templo sagrado. Es para prácticas espirituales. Es todo de la mente y del espíritu del alma. Nada del dinero, ni del bill metal, ni de la porquería de la gente que tiene ahí. Me voy al PICNT ahora mismo. No, vaya al banco y deposíteme esto. Vamos, está, rápido. Saturnino, bienvenido. Dicho. Una semana que no vengo. Una semana, como va por vento de aframa. Acá hay dos puntos fundamentales. Falta de concentración por un lado. Y debilitamiento. Debilitamiento, ¿eh? De voluntad. Passe a quirófano. Mireme el carancho. ¿Compró otro? No, ese es el hijo. Da carancho, viejo y morreu. La madre puso huevo en azucarón chuchico. Aquí, adelante. Vamos a llevar esto. Un pano. Sí. La bola. Le digo una cosa, que hay de otro, que hay una desatención. Para que después no diga que no le doy bola. Se la voy a meter en la trompa. Chípele para dentro. Ahí está. Ahí está. La ternera. La ternera del río grande del sur. Cargada por índios mazónicos. Mire la vista. Siempre la vista, ¿eh? Siempre, ¿eh? Concentración. Apuntando para el sur. Esto viene mirada del este. Ahí está. Siempre así, ¿eh? Así, así. Hipo, fujú. Hipo, fujú. Sí. Ay, don Chaburú. Ay, 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 dos, ay, dos minas bárbaras. Respete. Hágame la presentación. Sí. Tipo Las Vegas. Tipo Las Vegas. Sí, sin gran diluquencia, guaranga. Ahí está. Pero con linda palabrería. Ahí está. Ahí está. Señoras y señoritas, aquí con ustedes la sensación del mundo. El milagro del siglo. El milagro del universo. El mago de América del Sur. Aquí, señoras y señores, con ustedes, para ustedes. Ah, don Chaburú. ¡Bravo! Ay, maestro. Maestro. ¿Vos sé son que hablan por teléfono? Sí. La yilla y la yella. Tenemos un problema, maestro. Usted tiene que ayudarnos porque mi hermanita y yo no podemos morir castas. Ay, sí. Los hombres no nos miran. No nos dicen un solo piropo cuando vamos caminando por la calle. No nos ven. Es como si fuéramos invisibles. Usted puede creer que es como si fuéramos invisibles. Uf, vos sé invisible, imposible. Sí. Tenemos que hacer varias sesiones, ¿eh? Esto se lo prende al pai Liborio. ¿Al pai Liborio? Para que en tres semanas por lo menos consigue novio. Bueno. ¿Y esto se lo consigue usted? Se lo pone al pai Saracho. ¿Pai Saracho? Sí. Si no consigue novio, por lo menos consigue macho. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Segunda! Yaburu, que me tiene que salvar. Toda la casa voy al cuarto de la nena. Se movía todo. La puerta, la ventana del dormitorio. Se le había metido el diablo adentro de la nena. ¡Ah! ¡Ahóguese! ¡Ah! Tomá, el diablo anda en 500 centímetros cúmicos. Cuatro veces se le metió ayer a la nena el diablo. ¡Cuatro! ¡Entero! ¡Entero! Con un pedacito alcanza, ¿verdad? ¡Ay, don Yaburu! ¡Ah! Usted no se imagina. Me dio por poner la orejita en la puerta del dormitorio. ¡No entró! No, no pude. Estaba la puerta cerrada. Tomá, pasó. La nena nunca la cierra, pero cosa del diablo. ¡Ah! Sí, el diablo es lo que viene. Y en eso pongo la orejita y siento... Bueno, usted puso la orejita. El diablo vaya a saber que puso la segunda también. Cuatro veces se le metió adentro. Bueno, entonces en eso yo pongo la oreja y oigo quejidos de la nena. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero de satisfacción o de dolor? Yo no sé, Yaburu. Yo estoy muy dolorida, Yaburu. La nena no. No sé, Yaburu, pero yo estoy muy dolorida. Y en eso oigo que la nena le dice... ¡Chist! ¡No hagas ruido que se va a despertar mamá! ¡Qué considerada la nena! ¡Qué vieja chuta! Cuida por mi salud, la nena. Y en ese delirio que tenía la nena, en ese delirio... Sí. ¿Qué sucede, Yaburu? ¿Qué? La nena se ve que estaba hablando con el padre. Usted sabe que yo soy viuda, ¿no? Sí, su marido murió. Y hablaba con el padre y le decía... ¡Ay, papito, cómo te siento, papito! ¡Se da cuenta! Yaburu, yo le quiero decir algo. No, pero no la he hecho, no la he hecho. Si se va a quedar, se va a quedar. Yo le quiero decir, Yaburu, que con tal de no ver sufrir a la nena... Sí. ...mire, que se meta el diablo en mi cuerpo. Que se me meta, que se me meta, Yaburu. No, no es boludo el diablo. No, no es boludo el diablo, no. Vaya, mi hijita, vaya. Ahí está. ¿Y a quién se la aprende? No, que no esté tranquila. Miren. Esta. Miren. Esta prenda es el al pai de los bagres. ¿Y para qué? Para que cuando la nena esté con el diablo no mire al padre. Ahí está. Gracias, Yaburu. Ahí está. Vaya nomás. Ahí está. Ay, mirada. La limona. No, esto no es limona. No, no. No, a Doña Segunda no. A Doña Segunda no. A Doña Segunda. A Doña Segunda. ¿Pero qué hace usted también? Usted es más que el diablo también, usted también, ¿eh? Ay, don Yaburu, tenemos... Es un angelito. Pobrecito. Pobrecito. Pero el hipo no lo tiene. Se le fue. Sí. Paga pez este, ¿no? Sí. Traiga una vela rápida. Este se lo vamos a prender al pay de putaendo. ¿Para qué? Pa' que Saturnino se haga durmendo. Y después le prendemos una a la virgencita del este. ¿Para qué, don Yaburu? Con clientes como este brañamos puta el este. ¡Ahora me gustó linda! ¡Ahora me gustó linda! ¡Ay! Ya si no llego, le estamos poniendo las borlas a los bus. ¡Ahora me gustó linda! ¡Ahora me gustó linda! ¡Ahora me gustó linda! Te tomó mucho vino, ¿eh? ¡Baren los musiqueros! Bueno, aquí llegan la exuberante y el Robert Refford del Pagos, ¿eh? ¡Ahora me gustó linda! ¡El Robert Refford! He revisado mi conciencia y la actitud de los dos. Y ahora me muero de ganas si no te reviso a vos. Espero que no te enojes. Dejá que lo haga yo mismo. ¿Vos sabés lo peligroso que es hacer revisionismo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien Robert Refford! ¡Paren las musiqueras! ¡A ver! ¡A ver! ¡A nosotros! ¡A nosotros! ¡A nosotros! ¿Qué tengo para decir eso? ¿Usted no le dije que le está dando al vino? ¿Usted cuando da las órdenes viene una bocanada de alcohol para este lado? ¡Se mamó hasta el chancho! ¡Está mamada! ¡Hable, hable! ¡Sos arisco y tenés miedo! ¡Parecés un pichancito! ¡Pip, pip, pip! ¡Yo te me acerco y te mimo! ¡Y parecés un cusquito! ¡Yo te tengo un poco de miedo! ¡Me hablás y quedo al garete! ¡Es que sos más peligrosa que un contrabando de cuete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Me dejo Luis Zarata! ¡Ah, sí! ¡El primo Calcaño! ¡No, no, no! ¡Tire, tire, tire! ¡No dejo un espacio para ser importante! ¡Tire, tire, tire! Sabelo, tengo un proyecto. Y voy a estudiar proyección. Para proyectarme en tu pecho y robar tu corazón. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Me lo dijo! ¡Me voy a contestar yo ahora, sí! A ver, déjeme pensar un poquito. ¡Ah, me hay que esperar! Este... Para que tu proyección no tenga ningún defecto, habla un poco con los blancos que te hacen cualquier proyecto. ¡Ah! ¡Parece la chica! ¡Parece la chica! ¡Venga, bendita! ¡Venga, bendita! ¡Parece la chica! ¡Parece la chica! ¡Parece la chica! ¡Parece! ¡Qué bonito hijo de patrón! ¡Vengo mirando desde lejos! ¡Y a la letra no la veía! ¡No! No la veía porque he visto bruta, polvadera. Habría que regar un poco. Por eso traje la regadera. Bueno, nosotros aquí continuamos entonces Vamos a atender otra vez Hola, sí, hola Dije su disc, hola Sufrido día, mi amigo Habla Sirio Velatori de la Calle India Muerta Ah, él... ¿Cómo anda? No me nota feliz Sí, creo que sí Estoy contento ¿Por qué? Porque salió la ley de pacificación Ajá Yo lo que quiero es que haya paz para todos ¿Le puedo pedir un tema? Cómo no, sí, con mucho gusto Pavana de la Infanta Muerta de Ravel Ah, ¿y a quién se la va a dedicar? A usted, mi amigo Hasta luego Que descanse en paz este fin de semana Sí, sí, igualmente, igualmente, pero... Señores, este es un programa que tratamos de llevarle a ustedes música, música Muchos discos que ustedes solicitan y después dedican Hola, sí, hola Señor Moraz Señor Moraz Señor Moraz ¿Qué le pasa? Ay, mire, ¿sabe qué? A mi sobrino Pedro le robaron las bolas ¿La...? ¿Eh? ¿La bolas? Hola ¿Cómo, cómo? Le robaron las bolas del arbolito de Navidad Ah, del arbolito... Sí, de Navidad lo puso en la ventana para que los chiquillos del barrio lo vieran Y se las robaron Bueno, bueno... Ay, dígame ¿Usted no tendría bolas para...? ¿Eh? Señora, señora Te voy a decir una cosa Yo no... Sí No, no, no No soy Moraz No tengo bolas para regalar Y acá lo único que regalo Esto es disque su disco Acá solamente tenemos entrada de cine, nada más Ay, bueno, entonces... ¿No me regalaría una? Bueno, mire, sí Voy a regalarle acá Tenemos unas cuantas para regalarme Y le voy a regalar una entrada para ver el desacato del sexo ¿Qué tal? Entonces la ley que votaron es para evitar el relajo ¡Ahhh! ¿Qué le pasa? ¿Lo veo preocupado? Estoy bastante preocupado ¿Qué pasa? Por culpa de uno de mis enfermos ¿Este es un caso grave? Gravísimo ¡Ay! No me quiere pagar la cuenta ¡Uy! Una indigestión, doctor ¿Digestión? Sí, sí, sí ¡Urgente, urgente! No se preocupen Esto se va a regalar todo ¡Vamos, vamos! ¡Adentro! ¡Ápilo! Señorita, atiéndalo ¡Atiéndalo! ¡Sacala, sacala! ¿Qué fue lo que pasó? Se comió un elefante con papas fritas ¿Un elefante? Es una barbaridad ¿Cómo está? Presión 28 con 15 aumentando Lejara el enema a 200 litros Placa de abdomen, coagulación y sangría Doctor, me dejaron un teléfono para usted Póngale mi bolsillo Pulso acelerado, ¿eh? Hay que inyectar hipoclorito de sodio al 2000 ¿Ah, sí? Sí Por favor No, esto es urgente ¡Urgente! Haz las operaciones Hay que operarlo ¡Vamos a operarlo! ¡Rápido! Llévenlo, llévenlo ¡Puera, Llévenlo! ¡Puera, Llévenlo! ¡Puera! ¡Puera, Llévenlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, doctor! ¡Qué suerte que lo encontré! ¿No quiere salir conmigo esta noche? Ay, doctor, lo estoy invitando a salir, no a una transfusión de sangre Doctor, tiene dificultad a respirar, tiene dificultad a respirar Tiene un ataque de tos, pero no es asmática No es asmática, a ver, por favor, señorita Levántese, levántese Un momento que tiene, ya le hacemos la cama La bolsa de agua caliente, por favor A ver, a ver, a ver, a ver, perdón, perdón Oye, oye, oye lo que tiene esta chica Tiene obstruida la pared toráxica Puede ser una neurima, ¿eh? Permítame, permítame, no Mi hijita, quieta, mi hijita No va a posible hemorragia interna Va a ver que son rayos X y medio Mire, yo pienso que es algo emocional Porque ese jadeo que tiene en el pecho esta chica Es una alteración al parasimpático Por favor, no piense con la locura psiquiátrica, ya que tiene usted No sé yo, por favor, revisenla A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, viejita, diga 33 33 Diga 32 32 Diga 31 31, pero ¿por qué tengo que decir todos estos números? Porque es contigo, carita, ya empezamos la cuenta regresiva ¿Qué policía dio la operación esta mañana? Operación? Sí, operación Como un oro de autosia Doctor, doctor, acá está la placa que se le sacó a este hombre ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene? Sí, en el hígado tiene ¿Qué es eso? Que, perdóname, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué enfermedad es esa? Mire la placa, mire la placa ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Vio? Es un caso grave, sí Doctor, creo que hay que operar, ¿eh? Sí, sí, es urgente Tiene una alteración en el externo clasomastoideo Sí, sí, mi amigo Le hemos hecho ya un examen a fondo Y tengo dos noticias para usted, ¿eh? Una buena y una mala Dígame la buena La buena es que va a durar una hora y media la operación Ah, y la mala, doctor Bueno, la mala es que tengo anestesia para media hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!